Vamos al subsecretario de Deportes de la Nación, de Fractura también, Sergio Palmas, que está en contacto con nosotros. Se renueva un programa que le ha dado un oxígeno a muchísimos clubes, clubes que se pusieron manos a la obra en este tiempo y que, bueno, han recibido este dinero, este aporte económico con muchísima satisfacción. Sergio, gracias por atendernos. Un placer saludarlo aquí desde Mendoza. Sergio Robles, mi nombre. Está Agustina Fedino también. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Un gusto saludarte a vos, Agustina. Todos por allí. Y efectivamente, hace pocos días hemos relanzado la segunda etapa de este programa histórico que surgió el año pasado, Clubes en Obra, que brinda aportes para que clubes de barrio de todo el país puedan mejorar su infraestructura deportiva y cuando la evolución de la pandemia lo permita, puedan recibir a nuestras chicas y chicos en mejores condiciones, con vestuarios nuevos, con canchas pintadas, arregladas, techos sin goteras. En lo que ha sido un aporte, decíamos, histórico, más de 1.100 clubes de todo el país han recibido este aporte, 32 clubes en la provincia de Mendoza. Aspiramos a llegar a muchísimos más. Sabemos que la necesidad es grande y que, para este año, por eso podemos alcanzar otras 1.300 instituciones, destinando más de 700 millones de pesos por parte del Estado Nacional, para que instituciones deportivas, como decíamos, puedan mejorar su infraestructura tan postergada. Claro. Y esto es solamente para realizar obras, digo, no es que lo pueden tramitar aquellos que necesitan, no sé, comprar indumentaria. Esto está destinado a realizar obras en los clubes. Exactamente. Obras de infraestructura, decíamos recién algunos ejemplos, también electricidad, luminarias, bueno, cualquier tipo de obra de infraestructura deportiva que los clubes necesitan, y sabemos que la necesidad es muy grande, pero también estamos viendo en cada recorrida que hacemos, aclaro que todo el país, cómo los clubes implementan este aporte, lo reciben con muchísimo cariño y necesidad, y rápidamente se ponen, como decías al principio, manos a la obra para poder hacer esta obra que tanto necesita. Claro. Y además, ¿se imagina, Sergio, usted conocedor del tema que es muy importante en este momento, sobre todo, en donde los clubes lamentablemente vuelven a cerrarse en algunos casos, que no pueden contar con la presencia que tenían antes, de la cantidad de chicos, de socios? Bueno, tratar de alguna manera de asistirlos de esta forma es realmente importante. Usted conoce de este tema, claramente. Absolutamente. Nosotros, desde el primer momento, nos hemos puesto a aportarle soluciones a los clubes de barrio, que venían muy castigados, sobre todo por los anteriores cuatro años, en los que, sobre todo a partir de los tarifazos, muchos tuvieron que cerrar sus puertas, o los que pudieron permanecer brindando un servicio tan importante a la comunidad, lo han hecho, pero sin la posibilidad de crecer, sin la posibilidad de mejorar sus instalaciones, y nosotros, no solo con este programa histórico, como decíamos, de clubes en obra, estamos dando respuestas, sino también a través de distintas líneas que estamos trabajando, de capacitaciones, diplomatura, para también aportar en la formación de nuestros dirigentes y dirigentes. El año pasado también tuvimos un aporte, un programa de apoyo a la emergencia, que fue de 60.000 pesos, y ahí sí ese aporte era de destino múltiple, lo podían destinar a la policía del gasto. En este caso, como bien decías, es exclusivamente para infraestructura deportiva. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Qué papeles tienen que tener al día? ¿Cuál es la forma, a través de qué página pueden ingresar y conocer en detalle, entonces, cuáles son los requisitos para acceder? Y la otra pregunta que le hago es, ¿cómo se determina a quiénes les toca? Y si los que ya recibieron pueden volver a recibir. Tres en una, le dice, miren. Muy bien. Bueno, se pueden escribir en la página web del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, ahí van a encontrar votos de clubes en obra, con todo lo que estamos hablando, los requisitos, lo que necesitan para escribirse, las preguntas frecuentes, la posibilidad de hacer consultas. Y ahí, lo más importante en cuanto a los requisitos, es el CUIT activo. El CUIT, para que se den una idea, viene a ser el número de documentos de una institución. Necesitamos que esté vigente y que esté activo. Luego tienen que tener personería jurídica, lo que nos lleva es el estatus, autoridades designadas y algunos otros requisitos, pero en sí lo hemos hecho lo más flexible posible para que sea amigable. Incluso la página web la hemos modificado para este año. Realmente es muy fácil, los clubes realmente vienen escribiéndose a muy buen ritmo. Y respondiendo un poco a tu consulta sobre la ponderación, sobre cuáles son los clubes que pueden llegar a aplicar para esto, todas las instituciones que tengan como fin en su estatuto la práctica deportiva, pueden inscribirse, pueden aplicar, y son proclives a recibir este beneficio. Por supuesto que luego nosotros hacemos una evaluación, no solo de la documentación, sino también de la obra proyectada, que tienen que describirla, que tienen que agregar imágenes para que podamos ver cuál va a ser la obra que van a desarrollar. Y en este aporte que ronda los 600.000 pesos en este año, el año pasado el aporte promedio para los clubes era de 500.000 pesos, y este año va a ser de 600.000, tomamos en cuenta, por supuesto, como usted decía recién, cuál es la obra propuesta por el club. También otra cuestión que nosotros tomamos en cuenta es la federalización. Días atrás el presidente en la apertura de la Asamblea Legislativa marcó lo importante de la implementación de este programa, Clubes en Obra, y cómo ha garantizado la federalización. Ha llegado a todas las provincias, han sido casi 600 los municipios de todo el país que a través de sus clubes han recibido este aporte, y eso nosotros lo tenemos que garantizar, tenemos que garantizar que continúe de esa manera, que todos, desde todos los rincones del país lo puedan recibir, por eso también, digamos, tenemos en cuenta la organización de acá. Sergio, o sea, hay un club que ya lo recibió el año pasado, ¿se puede volver a anotar? ¿Puede aspirar de nuevo a recibirlo para darle continuidad a esas obras? Se puede volver a anotar, pero en principio la voluntad está puesta en que la prioridad no tenga a los clubes que no los recibieron durante el año pasado, así puede llegar, como te decía antes, algo que es mucho a la necesidad, son muchísimos los clubes de todo el país, y por eso, en principio, los beneficiarios serían los que no recibieron el año pasado. Bien. Y la última consulta que le hago, ¿coordinan con los diferentes ministerios, ministerios, secretarías, bueno, va variando de acuerdo a cada provincia, ¿no? Para, bueno, tener bien en claro cuál es la realidad de cada una de las provincias, porque aparte cada provincia tiene un submundo, ¿no? Después cada departamento, ¿tienen esa posibilidad de tener coordinación con todas? Por supuesto, hablamos con todas las provincias, con todos los secretarios de deporte, yo mismo me encargo de hablar uno por uno, para que este programa pueda llegar, como te decía antes, a los que más lo necesitan, que es nuestra voluntad. Y en ese sentido, nos apoyamos mucho en las jurisdicciones locales, en las autoridades de cada provincia, incluso de cada municipio, para poder detectar los clubes que tienen una necesidad real y que, por supuesto, van a ser prioritarios. Bien. Cierro. ¿Tiempo, entonces? ¿Desde ahora y hasta cuándo tienen para presentar papeles, inscribirse y, bueno, avanzar en este deseo de recibir ese dinero para hacer obras? La inscripción de esta periodista que dure hasta el 16, pero teniendo en cuenta el contexto que estamos atravesando en el país, seguramente lo extenderemos hasta fin de mes. Bien. Sergio, le agradecemos mucho el contacto, le mandamos un fuerte abrazo desde Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!